Necesito decirte que te amo, que no puedo vivir más sin ti Aún te espero, te lloro y te extraño, y en mis sueños te sigo llamando Necesito decirte que te amo, y que nunca he dejado de amarte Imposible se me ha hecho olvidarte, sigues viviendo en mi corazón Ven, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Quién te acaricia como yo te acariciaba? Ven, por favor, no tardes más Yo necesito decirte que te amo ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Quién te acaricia como yo te acariciaba? Ven, por favor, no tardes más Yo necesito decirte que te amo ¿Quién te acaricia como yo te acariciaba? ¿Quién te acaricia como yo te acariciaba? ¿Quién te acariciaba? ¿Quién te acariciaba?